qué alegría tenerlos aquí nuevamente en mi canal y hoy vengo con una receta muy deliciosa y tradicional en mi país también en el salvador mi tía reina se fue para el salvador y cuando regresó me trajo de regalo estos deliciosos frijolitos que ahora vamos a preparar en una sopa de frijoles blancos con carne de cerdo al estilo salvadoreño y también a mi propio estilo así es que nos vamos a preparar con dos libras y medias de frijoles blancos y esto es muy importante lo que le voy a decir tenemos que quitarles toda toda la suciedad de estos frijoles a veces vienen con piedritas con basuritas esto lo vamos a retirar no lo queremos así es que todo esto se lo van a buscar entre todos los frijoles hasta que queden lo más limpio posible hasta que ya no vean más piedritas y más basuritas así tienen que quedar de limpios esos frijolitos que vamos a preparar nuevamente ahora vamos a seguir con la limpieza así es que ahora los vamos a lavar y si ustedes ven en la superficie que todavía se ven basuritas eso quiere decir que no los limpiamos muy bien pero que todavía es tiempo de retirarlas así es que yo los lavé por cinco veces ustedes están en la opción de lavarlos más hasta que queden muy limpios así de esta manera yo compré dos libras y media de costilla de cerdo así decía en el empaque en la tienda así es que ahora voy a lavar toda esa carne yo lo lavé por cuatro veces le retiré todo todo toda la suciedad toda esa agua sucia la boté hasta que me quedaron muy bien y ahora voy a utilizar dos limones y estos limones los voy a exprimir encima de la carne y a la vez también los voy a restregar en la carne estos limones los vamos a restregar así de esta manera en toda esa carne porque queremos que esta carne quede muy bien desinfectada para que no nos haga daño en nuestra barriguita y también para que la sopa quede más sabrosa después lo vamos a volver a lavar por dos veces y lo vamos a escurrir después bien escurridito lo vamos a limpiar con un papel toalla secarlo muy bien o con una toalla limpia y mientras tanto en una cacerola vamos a agregar tres cucharadas de aceite a fuego medio y vamos a utilizar diez dientes de ajo muy picado junto con una cebolla mediana roja también muy picada esto lo vamos a sofreír por siete minutos muy bien todo a esto a fuego medio hasta que la cebolla nos quede de esta manera después que ya hemos hecho esto vamos a agregar nuestra carne y vamos a subir el fuego a alto y entonces siete minutos le vamos a dar a cada lado de la carne hasta que quede completamente sellada así de doradita es el momento de darle vuelta recuerden siete minutos o si quieren darle más está bien también así es que ahora vamos a retirar nuestra carne lo vamos a poner en un contenedor en un plato en cualquier cosa que tengan y lo vamos a dejar reposar por tres minutos ahora se llegó el momento de presentarles los ocho ingredientes mágicos las hierbas que le van a dar el gran sabor a la sopa y que nos va a caer muy bien en nuestra barriguita así es que vamos a utilizar cinco hojitas de laurel dos chiles secos sin que pique o si quieren que piquen también una cucharadita de comino media cucharadita de pimienta una cucharada de orégano una cucharadita de albahaca una cucharada de consomé de cerdo o de pollo le pueden echar también dos clavos de olor todo esto lo vamos a agregar a toda esa cebolla que estuvimos friendo junto con la carne a fuego medio todo esto lo vamos a revolver y lo vamos a cocinar por cuatro minutos todo esto lo vamos a revolver así como pueden ver y luego vamos a agregar nuestros frijoles que ya están bien lavaditos todo este procedimiento yo lo hago así porque esta manera queda delicioso no se van a poder arrepentir de nada si lo hacen así porque no van a andar con aire hay que los frijoles dan aire en el estómago o cualquier otra cosa que ustedes sientan nada de eso con esto quedan sabrosos deliciosos y sin ningún problema así que todos estos frijolitos los vamos a sofreír por siete minutos y después de siete minutos vamos a utilizar una olla y en esa olla vamos a agregar todo eso que estuvimos friendo todos esos frijolitos con todas esas hierbas y con todos esos aromatizantes que estuvimos sufriendo con los frijoles junto con la carne todo eso lo vamos a agregar en esa olla todo todo lo agregamos junto con el residuo que nos quedó donde estuvo reposando la carne también se lo vamos a echar y yo utilicé 17 tazas de agua ahora después de haberle agregado el agua lo vamos a tapar y lo vamos a dejar cocinar a fuego medio alto por dos horas miren cómo está hirviendo después que hayan pasado las dos horas me lo van a destapar van a apagar el fuego y vamos a echar el ingrediente secreto así es que no me lo vayan a contar a nadie porque en este momento le vamos a agregar media cucharada de ralladura de limón así es que se le agregan y esto quiere decir que ya está nuestra sopa preparada ahora lo vamos a servir y miren qué delicia de sopa no se pueden imaginar el aroma y cómo se siente esto que va a estar de delicioso la carne suave los frijoles están que son una seda y ese sabor en la sopa es espectacular a mí me gusta servirlo con un poquito de cilantro así es que vamos a agregar cilantro por aquí cilantro por allá para que de más sabor y para que se vea más bonito ese plato que vamos a servir y también a mí me gusta agregarle aguacate miren qué verdecito este aguacate qué delicioso se ve ustedes pueden agregar los extra ingredientes que ustedes quieran pero no puede faltar el limón así es que vamos a agregarle un poquito de limón a esta sopa deliciosa y ya nuestro plato está listo para disfrutar y muchísimas gracias por haber visitado mi canal espero se suscriban porque es completamente gratis adiós por ahora